¿Naja? Ok. Hola, Kimberly. Ok. Muy bien, este, hola a todos. Buenas tardes, bienvenidos a Ego Joyería Artesanal. Este, mi nombre es Monse, soy asesora en ventas. Y bueno, este, como saben, los días sábados hacemos nuestro live de TikTok, este, donde mostramos mercancía para que, pues, igual se den una idea de todos los productos que manejamos. Y, pues, los días sábados, este, a partir de la una de la tarde, ahora en México, comenzamos a mostrar, este, mercancía que nos ha llegado durante toda la semana para que puedan ver las novedades que nos han llegado a tienda, ¿sale? Este, hola, hola, Jenny, hola a todos. Y, pues, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. El color del día de hoy es el color amarillo. Este, igual recuerden que si les gusta los accesorios que yo tengo puestos el día de hoy, también se encuentran disponibles aquí en la tienda. Por ejemplo, este arete, este, y, pues, aquí tenemos, este, más colores disponibles. Este, ah, soy Yurani, que les pone... Hola, Yurani, buenas tardes. Sí, claro que nos acordamos de ti. Qué gusto que nos estés acompañando el día de hoy. Y, bueno, como les comento, si les agrada algo del set que tengo puesto el día de hoy, recuerden tomar captura de pantalla, dejarnos un mensajito en cualquiera de nuestras redes sociales para, este, mostrarles los colores disponibles o pasarles el precio. Les recuerdo que el objetivo de estos videos, este, no hacemos venta por este video de TikTok, pero, pues, igual, este, se les... Si a ustedes les agrada algún producto, no olviden tomar captura de pantalla o anotar la clave que yo estaré pasando a los productos. Ya sé cómo va la que se la unimos. Que sí, ¿ok? La unimos. Ok, bueno, igual recuerden que, aparte de toda la joyería artesanal a la cual nosotros fabricamos, también, este, también, este, podemos hacer productos como accesorios para la mujer. Mari Carmen, ¿cuánto cuesta la pulsera que tienes puesta? Mari, te recuerdo que no estaremos dando los precios. Si a ti te interesa esta pulsera, puedes tomar la captura de pantalla o anotar la clave. La clave de este modelo es A2296. Igual, este, más adelante les voy a mostrar los colores para que se den una idea de los tonos que nos llegaron a esta tienda. Y, bueno, este... Recuerden que, aparte de la joyería, tenemos también accesorios para la mujer. Les voy a... Un muestrario, este, de productos que manejamos, ¿sale? Y, bueno, este... Tenemos también, por ejemplo, como bolsas. Sí. Bolsas decoradas en alambrismo. A ver. Este, aquí, perfecto, cuando lo mueves. Sí. No, ya, para cerrarse. Es así, sí, porque se quita, se me vuelve con la cabeza, ¿sale? Y, pues, igual, este, pueden ser en diferentes colores, tamaños, tamaños de bolsa, diferentes decorados en el alambrismo. Tenemos también gorra. Y, bueno, como el amarillo es el color del día de hoy, yo les voy a mostrar como algunos productos con los que pueden hacer su set. Puedes hacer tu set con, este, algún collar, incluirle un arete, pulseras. Tenemos también nuestra línea de plata ley 925. Hola, Sam, buenas tardes. Y, pues, tú puedes también acompañarlo con una hermosa bolsa, una gorra. Ok. Miren, qué bonita está. También en las gorras tenemos diferentes, este, decorados, colores. Puedes pedir tu color favorito. Y, miren, este es un decorado que está bordado, no está pegado por encinita. Está cosido. Andrés, estás bonita. Gracias. Y, bueno, pues, tenemos también lo que vienen siendo sombreros, decorados en alambrismo, también. Igual es así que también tú puedes hacer tu set, incluir este, por ejemplo, si quieres combinar tu sombrero con tus aretes, aquí lo podemos hacer. Y así es como se ve este sombrero. Y, bueno, espero que se den como una idea de los modelos que podemos hacer. También, pues, recuerden que pueden escoger los tonos, este, los decorados. Y, bueno, este, voy a pasar a mostrarles, eh, de la pulsera que yo tengo puesta el día de hoy, les vamos a mostrar los tonos que tenemos disponibles. Igual recuerden que no voy a estar pasando precios, no es un like de ventas. Así que si a ti te interesa, este, adquirir algún producto de los que estaré mostrando el día de hoy, eh, recuerda tomar captura de pantalla. Nos dejas un mensaje en cualquiera de nuestras redes sociales. Ya sea, este, aquí un mensaje en TikTok, eh, en Instagram, eh, nos puedes encontrar también, este, en nuestro perfil de atención. Que, pues, normalmente por ese medio, pues, es por donde atendemos en nuestro perfil de atención de, este, de Facebook. Igual, este, tú déjanos un mensaje en cualquiera de nuestras redes. Y ya, este, nosotros te migramos, te pasamos al perfil. Ya sea que te dejamos el enlace o igual te contactamos desde nuestro perfil para darte seguimiento. Y, pues, igual también ya nos puedes encontrar en Shopee, si a ti lo que te interesa es, este, la, eh, nuestros productos. Si siempre has querido adquirir nuestros productos para tu uso personal, para algún regalito, pues, igual también lo puedes hacer. Nos encuentras en Shopee como Ego Joyer Artesanal. Y en Shopee puedes, este, pedir desde una pieza. O también nos puedes visitar en nuestro local, nuestra sucursal en físico. Te recuerdo que estamos ubicados en Guadalajara, Jalisco. Y nuestro local está en el centro joyero Galerías, este, en el piso 1, nivel estacionamiento. Y, bueno, vamos a mostrarles los colores de las pulseras. Por ejemplo, tenemos la amarilla, que es la que tengo yo el día de hoy para mi set. Y tenemos también este tono como melón o, este, maquillaje. Igual recuerden que siempre varían, este, los, las gamas, los tonos, las tonalidades. Siempre pueden llevar en diferentes colores. Y este, pues, es un semanario. Y la clave es A2296. A2296 es la clave de este modelo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué? Y, pues, es un semanario que tiene un, este, corazón bordado de perla. Tiene una montita colgando. Tiene dijes láser, este, gota, florecitas. Y voy a seguir mostrándoles los colores. Tenemos también multi. Igual, este recuerda que somos fabricantes mayoristas. Ego Joyería es una empresa que se dedica al armado, este, el diseño de joyería y a la venta de nuestros productos. Sí, igual con nosotros, aparte de lo que es la joyería, encuentras muchísimos productos más, este, como accesorios para la mujer, plata, este, así que si tú tienes una tienda, una boutique, o vendes maquillaje, tienes una tienda de ropa, y quieres un complemento para tu tienda, o quieres iniciar un negocio, este, puedes contactarnos. Ego Joyería es la opción perfecta para ti. Nuestros accesorios son un complemento perfecto. Este, Zuli, ¿dónde? Eh, ¿quieres saber dónde nos ubicamos? Nosotros estamos encontrados en Guadalajara, Jalisco, y hacemos envíos a todo México y Estados Unidos. Igual les recuerdo no dejarnos información personal aquí en los comentarios. Más que nada por protección de ustedes. Igual si quieren más información, déjanos un mensajito, o igual déjanos un mensaje de, un comentario, perdón, de que te interesa, este, para comunicarnos contigo, asignarte una vendedora y poder darte seguimiento. ¿Sale? Y te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales. Les comento que todos los días, sábados, a partir de la una de la tarde ahora en México, hacemos los videos en vivo aquí en TikTok para mostrar mercancía. Igual si llegaste tarde a nuestro live, no te preocupes, también lo subimos, este, a YouTube. Eh, en YouTube nos encuentras como Ego Joyería. En todas nuestras redes sociales nos encuentras como Ego Joyería, como lo que es YouTube, Instagram, TikTok, nuestra, este, página oficial también. Y pues también ya nos puedes encontrar en Shopee. Y pues tenemos también este azul, es una combinación de azul bebé con azul cristalino. Les recuerdo que la clave es A2296, A2296. Tenemos también en este tono de verde menta con este verde metálico. Tú puedes pedir las combinaciones a tu preferencia, a tus colores favoritos. La tenemos también en rojo. Igual les recuerdo que somos fabricantes. Nuestra venta es al mayoreo, somos fabricantes mayoristas. En dado caso de que un modelo se agote, este, que ya no tengamos más en existencia, eh, recuerda que somos fabricantes y la ventaja de esto es que podemos volver a resurtir nuestros propios modelos. Entonces, si un modelo se agota, por ejemplo, si tú quieres pedir este arete y pues ya se agotan, ya no hay más, también, este, los podemos resurtir. Tú puedes pedir, este, las piezas que tú necesites. Te podemos hacer, este, hasta 100 piezas si así lo requieres. Te podemos hacer las que tú necesites en tus colores favoritos. Sí, ya tenemos también en blanco mate con blanco cristalino. Las tenemos también en plata. La tenemos también en combinación de multibebe o multi mate, como esta otra. Y si tú eres un cliente nuevo, este, quieres iniciar un negocio, este, pero, pues, lo que quieres por el momento es como ver precios. Si te llama la atención nuestros productos, pero, pues, realmente no estás seguro aún, te invito a que agendes una videollamada de cortesía que es sin compromiso de compra. Ya sea que te atienda yo o cualquier otra de mis compañeras. Te podemos hacer un recorrido por toda la tienda. La videollamada es de cortesía, sin compromiso de compra. Nos toma de 15 a 20 minutos, en lo que te damos una explicación de cómo es nuestra manera de trabajar. Este, también los métodos de pago. Aclaramos todas tus dudas, todas las preguntas que tengas. Y claro, también al mismo tiempo te vamos mostrando la mercancía y te vamos dando los precios. Es un breve recorrido. Realmente no te quitamos mucho tiempo, pero igual si tú deseas ya, este, hacer tu compra, en ese mismo momento te podemos ir separando o ya sea que te agendemos, este, después, ya que te sientas lista, segura de lo que quieres ordenar. Entonces, sí, te podemos agendar una segunda videollamada, la cual sería de compra. Entonces, así ya puedes ir escogiendo y te vamos mostrando, este, los colores en existencia y te vamos dando precio. Me interesa la plata, esta vez, después hago una visita para ver. Claro, Jenny, con muchísimo gusto. Igual si tú te encuentras aquí en Guadalajara, este, o estás de visita, puedes pasar, este, a nuestro local, en el Centro Joyero Galería. Es el piso 1, nivel estacionamiento, local 111. Y vos nos puedes dejar un mensajito para mandarte una tarjeta con nuestra dirección, ¿sale? O recuerda que también hacemos envíos a todo México y Estados Unidos. La compra mínima para México es de $1,500 más gastos de envío. Y la compra mínima para Estados Unidos es de $3,000 más gastos de envío. Ah, muy bien, Yerania. Ajá. Igual, este, puedes dejarle un mensaje a tu asesora en ventas, este, para que te dé seguimiento. Puedes, este, sacar, agendar una videollamada para, este, mostrarte nuestras existencias en plata. Tenemos también este otro tono en payaso tornasol. ¿Es el? Y este en multineón. Hola. Bueno, serían los últimos tonos que les muestro. Así que sí, esta pulsera fue de tu agrado este semanario. Este, recuerda tomar captura de pantalla. O preguntar por los modelos de pulsera que mostramos el día de hoy en el live. O igual, este, puedes anotar la clave que es A2296. A2296 es la clave de este modelo. Ahora, este, voy a continuar... A mostrarles... ¿Este? Ah, ok. ¿Este? ¿No tienes otro que ya está? Yo no te los voy a mostrar así. Ah, ok. Bueno, ahora me voy a pasar a mostrarles, este... Este, un modelo de arete que también está súper bonito. Hola, chile. Bueno, tenemos este otro modelo de arete. Y la clave de este modelo es A2297. A2297. Es la clave de este modelo, que es un arete en alambrismo. Igual, este, todos nuestros productos en joyería artesanal. Todo lo que les estoy mostrando el día de hoy, estos son productos elaborados por nosotros. Te recuerdo que somos fabricantes, artesanos. Y realmente nuestros productos son 100% de calidad, hechos a mano, hechos con mucho amor. Así como el trabajo artesanal mexicano debe de ser. Bien elaborado. ¿Está bajando la luz? ¿Qué precio los semanarios? Hola, este, eh... Recuerden que, bueno, es... Gamboa. No estaremos dando los precios. Este, ya que no es un light de ventas, es solamente un muestrario. Pero igual, si tú quieres, este, saber el precio de esta pulsera, puedes tomar captura de pantalla o mándanos un mensajito, este, a nuestro perfil de atención. O igual, este, déjanos un mensaje en cualquiera de nuestras redes para pasarte la información o, este, igual puedes agendar una cita. ¿Sale? Bueno, voy a continuar con los colores. Tenemos este, que viene siendo en lila cristalino. Lo tenemos también, este tono meloncito. Igual, no sé si se aprecia bien en la cámara. A veces los colores cambian un poco por la luz. Pero, pues, este viene siendo un tono como maquillaje. Y, pues, este, es un arete de poste. Todo está hecho aquí en nuestro taller, el arete desde cero. Al igual que todos los accesorios que pueden ver aquí en la parte de atrás. Así que, pues, igual pueden ver que tenemos muchísimos modelos. Tenemos arete de palma, maxiarete, o nuestra sección de arete en alambrismo. ¿Sí? De pasta. Y, bueno. ¿Cuál es la compra mínima para Estados Unidos? La compra mínima para Estados Unidos es de 3 mil pesos más gastos de envío. Y la compra mínima para México es de 1 mil 500 más gastos de envío. Este, y, ¿dónde están? Poli, Poli de Metrópolis. Estamos ubicados en Guadalajara, Jalisco. Nuestra venta es de mayoreo. Y hacemos envíos a todo México y Estados Unidos. Si vivo en Colorado, Spring, me interesa comprar por mayoreo. Ok. Ah, muy bien. Ella está interesada, este, en los semanarios. Excelente. Te vamos a dejar, te vamos a contactar para darte la información. Igual, este, puedes agendar una videollamada de cortesía sin compromiso de compra. A todos los clientes nuevos, este, que les interesa. Si les interesa, este, la venta de mayoreo, este, recuerden agendar su videollamada de cortesía sin compromiso de compra para aclarar todas sus dudas. Ok. Bueno, tenemos este otro tono en aqua. La clave de este modelo es A2297, de este arete. Lo tenemos también en rosa fuchsia. Este otro. Lo tenemos también en amarillo. Ah, este me combina. Ha empezado a cedir. Ok. Tenemos también este otro tono de verde. Este es un arete que está elaborado con alambre, está bordado con cristal. Nuestro material es de calidad, es chapa de oro de 14 kilates. Realmente nuestra calidad es de primera, al igual que toda nuestra atención. Tenemos este en rojo cristalino también. Este preguntando por user. No estaré dando los precios, este, solamente estamos haciendo este video de muestrario, ya que yo todos los días sábados, este, todos los días sábados hacemos estos en vivos para mostrar mercancía que nos ha llegado, novedades que nos han llegado durante toda la semana, ya que este, todos los días nos llega producto nuevo. Y cuando llega el día sábado, escogemos, este, ciertos modelos para mostrar las novedades y tener una idea de todo lo que manejamos, pero pues realmente, este, no solemos hacer videos de venta aquí en TikTok. Igual, este, haremos videos de venta una vez al mes, este, ya próximamente haremos otro video donde sí estaremos pasando los precios y poder escoger al momento, pero, por el momento del día de hoy, este, no, este, haremos los precios. Solamente mostramos la mercancía. ¿Cuánto es el precio de envío para Estados Unidos, para USA? Ok, este, les recuerdo que la compra mínima para Estados Unidos, este, para user, la compra mínima es de 3,000 pesos más envío. El costo del envío ya depende de, de la mercancía que tú quieras llevar, este, de tu paquete, del peso de la caja y de las dimensiones, ya que, este, pues no es lo mismo, por ejemplo, si tú quieres llevarte la compra mínima en joyería, a, ya si quieres agregar producto como lo que son sombreros, bolsas o artesanías de barro, que son productos que también nosotros, este, manejamos. Entonces, sí, siempre depende de la mercancía. Igual, si tú deseas más información, déjanos, este, un mensaje en cualquiera de nuestras redes o igual te contactamos para pasarte más información a detalle. Y te invito a que ajendes una billetera de cortesía sin compromiso de compra. Nos toma de 15 a 20 minutos para hacerte un recorrido por la tienda y, este, explicarte la información, dártela más detalladamente, aclarar todas tus dudas y, pues, igual al mismo tiempo te mostramos, este, solo me interesa letras y collares. Sí, está bien, pues, igual, este, el envío, este, así te saldría económico en joyería. Si quieres la compra mínima, igual, este, te podemos cotizar un aproximado con tu código postal, este, déjanos, este, un mensaje en nuestras redes. Pero, pues, igual, sí les recuerdo que, por favor, no nos dejen información personal aquí en los comentarios, ya que, pues, si cualquier persona puede hacer mal uso de esta, así que no nos dejen ni direcciones, este, datos personales como sus números de teléfono. Igual, solamente déjanos un mensajito, este, ya sea en Facebook, nos encuentras en nuestra página oficial, como Ego Joyería Artesanal, o, igual, si nos escribes a cualquiera de nuestras redes, ya de ahí te pasamos, este, a nuestro perfil de atención. Bueno, voy a continuar con este otro modelo, no sé si se alcanza a ver porque es blanco. Sí se ve. Sí se ve, ok. Bueno, vamos a seguir con este modelo. Vamos a ver por qué. Si quieres, ponte manos abajo de la red. Bueno, vamos a continuar con este otro modelo. La clave es... A99-3. Ya me encandilé. Es A99-3. La clave de este modelo es A99-3. A99-3 es la clave de este modelo. Y, bueno, lo tenemos en blanco cristalino. Con blanco mate. Tenemos también este otro en menta. Ay, perdón. Solo para eso. Imagínate. María Ibarra. Este, la clave, si te interesa saber, este, el precio de este producto, te invito a que le tomes una captura de pantalla para pasarte el precio, este, por mensaje en cualquiera de nuestras redes. Entonces, la clave es A99-3, puedes preguntar por este modelo, ya sea con la clave o tomando captura de pantalla y dejándonos la foto, eh. Sale igual, este, vamos a contactarte. Si te interesa, nuestra venta es de mayoreo, hacemos envíos a todo México y Estados Unidos. O, si te interesa, este, la venta, nuestros productos, perdón, para tu uso personal, puedes adquirir desde un producto en Shopee, eh. Nos encuentras como Ego Coyería Artesanal en Shopee. Ok, tenemos este azul cristalino. Igual recuerden que puedes tú combinar, este, los modelos como a ti te gusten. Si te gusta este arete, quieres hacer un set con tu arete y una bolsa, un sombrero, aquí te lo podemos combinar. ¿Sale? Y, bueno, pues tenemos también este otro en rosa. No sé si se aprecie bien el color, ya que, pues, a veces también la luz hace que los tonos se vean diferentes. Pero, este es un tono de rosa cristalino, combinado con rosa mate. Tenemos también este en lila cristalino. Aquí al centro tiene una, un ágata que es una piedra natural, biselada, es gota, todo es chapa de oro de 14 quilates. Tenemos también este otro en cappuccino. Y, bueno, les recuerdo que este video es especialmente para personas que les interesa, este, adquirir nuestros productos. Así que, pues, si no te interesa, yo de verdad, este, te pido que, por favor, se ahorren sus comentarios negativos o que estén fuera de lugar. Bueno, tenemos también este otro en, combinado es rojo con guinda, tinto. Lo tenemos también en amarillo, bueno, el color de hoy. Para que tú también puedas armar tu set. Así que, pues, igual recuerda que si tú quieres iniciar, este, tu negocio, quieres crecer en la rama de la joyería, o vendes accesorios para la mujer, tienes ya una tienda donde quieres, este, buscar un complemento para tus clientas. Nuestra joyería es un complemento perfecto. Igual si tú vendes maquillaje, quieres, este, agregar algo como blusas o, este, aretitos, accesorios. Recuerda que también tenemos plata, tenemos plata ley 925 en toda nuestra sección artesanal. Tenemos como lo que son collares, pulseras, aretes, sombreros, bolsas. Tenemos también carteras, gorras. Tenemos, este, realmente muchísimos, muchísimos productos. Así que, si a ti te interesa, te invito a que agendes una videollamada de cortesía sin compromiso de compra para hacerte un recorrido por toda nuestra tienda y mostrarte un poco de todos nuestros productos. Estos, venden zapatos, este, usted, tenemos guaraches, guaraches artesanales. Igual, este, no sé si sea, este, lo que estés buscando, pero por el momento tenemos solamente guarache artesanal. Yo estoy armando mi segundo paquete, todo me encanta. Qué bueno, Yerania, este, muchas gracias también, este, por tu confianza y por seguir acompañándonos también, este, yo les recuerdo que este negocio, esta empresa, que ya tiene más de 10 años aquí en el mercado, no sería nada sin ustedes que, pues, también día a día nos han estado apoyando con sus compras. Y, pues, de verdad, muchísimas gracias también, este, a todas ustedes que nos han estado acompañando durante todo este proceso. Bueno, tenemos también este otro, y, bueno, Yerania, también, pues, este, nos agrada muchísimo saber que, pues, a ti también te encantan nuestros productos. Hola, 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 hermosa, hola, Antonia Olmedo, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida, bienvenidas a todas, gracias por acompañarnos. Bueno, les recuerdo, la clave es A993, A993, es la clave de este modelo, igual recuerden tomar captura de pantalla, si les interesa, también para que le manden la captura, este, a su asesora en ventas. ¿Te bajó el brillo? No, está bien, es así. Ah, ello. ¿Ese lo tengo? Bueno, yo por último les voy a mostrar, como que te bajó el brillo, veo, este otro modelo. Perdón, este otro tono, viene siendo el color coral, coralito. Y la clave, les recuerdo que es A993, A993, a nos den la clave, tomen captura de pantalla, para que lo puedan mandar, este, a sus clientas, y puedan preguntar el precio, ¿sí? Igual les recuerdo que no dejen información personal, como sus direcciones o teléfonos. Ok, vamos a continuar con otro modelo de arete, vamos a seguir con este otro modelo. Viene siendo una arracada con chip, o cuarzo, o diente de león, no sé cómo lo conozcan. Es esta piedrita de aquí abajo. Y pues igual, todo lo demás es cristal checo, el alambre es chapa de oro de 14 kilates. Y lo tenemos en color rojo, voy a, este, proseguir a mostrarles los colores. También, pues, manejamos lo que viene siendo el arete de palma. Bueno, continuamos con este modelo, lo tenemos también en agua, y, pues, el cuarzo también es una piedra natural, o chip, también lo conocen como diente de león. Sí. Lo tenemos en agua. Este en coral. Ah, es que este brillito me encanta. Sabe como a fresa. En coral. Y, pues, el que a mí me queda, el amarillo. Se me encanta la chica de eso. Me muestro los más estilos. Amarillo. Y, bueno, yo les recuerdo que nuestra venta es de mayoreo. Hacemos envíos a todo México y Estados Unidos. La compra mínima para México es de $1,500 pesos, más gastos de envío. Y la compra mínima para Estados Unidos es de $3,000 pesos, más envío. Tenemos clientes en todas partes de Estados Unidos, este, realmente, este, en varios estados. Así que, pues, nosotros realmente tenemos toda la experiencia de mandar paquetes a Estados Unidos. Conocemos todo el proceso perfectamente, toda la perfección. Este, nosotros nos encargamos de todo el proceso. Las acompañamos desde cero. Y, pues, realmente, las invito a que nos sigan en TikTok para que, pues, también vayan viendo las publicaciones que subimos. En TikTok pueden encontrar muchísimos productos, novedades. También, pues, a veces hacemos videos de cuando el producto está en proceso en taller, ya cuando, este, el cliente lo pide, cuando lo empaquetamos, cuando hacemos el proceso de la papelería, cuando paquetería llega a recolectar el paquete. Ya cuando los paquetes vuelan. Y una vez que ustedes lo reciben, y, pues, también ya una vez que nos confirmen que todo llegó perfectamente, perfectamente bien. Y, pues, realmente, pues, nuestra atención, nuestros servicios, yo sé que se van a enamorar de nuestra manera de trabajar, de cómo las tratamos. Y, pues, este, nuestro servicio es de 10 de 10. Ok. Lo tenemos también en blanco. Así que, pues, ¿qué esperas? Este, para que inicies tu negocio, este, o si que tienes una tienda, una boutique, vendes productos, quieres un complemento, nuestra joyería es un complemento perfecto para ti. O si tú ya vendes joyería, quieres meter una línea nueva, puedes también conocer nuestra línea de bolsa, de sombrero, de carteras, de monederos, de plata, de artesanías, de llaveros. Tenemos, pues, tenemos realmente muchísimos, muchísimos productos. Ok. Bueno, tenemos también estas en miel, con el chip en un tono como café. Hola, hola. Lo tenemos también en rosa. No sé si se vea como blanco por la cámara, pero es un tono rosa. Bueno, este es rosa, 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 rosa bebé. Cristalino, lecho. Este sí viene siendo un tono de aperlado. Es como un poquito más cremita al blanco. Creo que también se ve como blanco, pero es aperlado, o beige. Bueno, tenemos también esta azul, azul rey. ¿Ese sí se ve? Sí. Recuerden, la clave de este modelo es esta. A2300. A2300 es la clave de este modelo. A2300. O igual, recuerda tomar captura de pantalla. Tenemos también este en azul bebé. Arracada, con cuarzo, pidera natural, cristal. Tenemos también este otro tono de azul especial. Este color se ve súper bonito, con unos tonos así mágicos. Por último, este, les voy a mostrar el rosa fuchsia. Este rosa fuchsia. Todo está bien bonito. Muchas gracias, Sam. Y pues realmente así es como debe de ser el producto artesanal mexicano. Hecho a mano en México. De primera mano. Producto de calidad. Hecho con amor, con mucho cariño. Y bueno, el rosa fuchsia. Este sería el último tono que les muestro en este modelo. Les recuerdo que la clave es A2300 o A2300, como lo quieran anotar. O igual recuerden tomar captura de pantalla. Ay, sí, se ve al revés. Bueno, es A2300 la clave de esta arracada con piedra natural. Camera. Y bueno. Este es el que voy a la cámara. De... Y bueno, vamos a continuar con un collar en alambrismo. Y pues estamos mostrando como un poquito de todo. Pulsera, arete, collar. Como para que se den una idea de nuestros modelos. Tenemos realmente diferentes tipos de modelos. En gargantillas, sin collar, más pegaditos, más largos, como corbateros. Este, igual les recuerdo que todos los collares vienen con su aretito de regalo. Vamos a continuar con este modelo. Enseguida les muestro los colores. Y pues tenemos este... Viene siendo una combinación de rosa fuchsia con rosa metálico. Viene con su aretito básico de regalo, como todos los collares. Hay algunos collares que tienen otro tipo de arete. Pero si a ti, por ejemplo, no te gusta el arete básico o a tus clientas no les gusta y te piden algo diferente. Así como lo que yo estoy haciendo es buscar un set, este, complementar mi juego. Por ejemplo, me busqué este otro arete, pero tú puedes combinarlo como a ti más te guste. Tenemos diferentes modelos, colores, tamaños. Si quieres algo, este, un poquito más vistoso, que algo ya fuera de lo básico. Tú puedes armar tu set como a ti más te agrade. Igual nosotros te podemos dar opciones mediante la videollamada para que te des una idea de cómo puedes armar tus juegos. ¿Sale? Y bueno, así es como viene este collar. Pero pues igual tú puedes buscarle el juego con otro arete, ya sea un poquito más grande o más elaborado, más vistoso. O algo simplemente un poquito... Diferente. Bueno, tenemos este en rosa metálico. La clave de este modelo es... ¿Es este? Es a 22.90. A 22.90 es la clave de este modelo. Recuerden que para saber los precios, este, es mediante ya todo, este, mediante videollamada. O igual puedes preguntar por los productos que te agradan y te pasamos los precios. Pero recuerda tomar las capturas de pantalla para pasarte los... Me cae el patalón. Para pasarte los precios. Ok, tenemos este en azul, este, cristalino con azul bebé. Ok, azul cristalino con azul bebé. Y la clave es a 22.90. A 22.90 es la clave de este modelo. Ok. Así que, ¿qué estás esperando para agendar una videollamada? Si aún tienes dudas o no te convence o si por el momento no quieres hacer compra y este, pues, lo que quieres es comparar los precios, checar los productos para saber si lo que nosotros manejamos es lo que tú estás buscando. Que yo sé que te va a encantar nuestros productos, la atención, la forma en que tratamos a nuestras clientas, que siempre en su primera compra les mandamos un regalito, estamos al pendiente, estamos al pendiente del rastro de sus paquetes. Y, pues, igual, este, siempre les damos seguimiento a nuestros clientes. Bueno, tenemos también este otro en rojo con tinto combinado. Lo tenemos en amarillo. Amarillo. Lo tenemos también en miel. Capuchino miel. Igual, este, pues, también pueden combinar, este, los, los tonos, como ustedes gusten. El azul, azul, este, rey. ¿Cuánto dura la videollamada de muestra? La videollamada de cortesía nos toma, este, entre 15 a 20 minutos. En ese tiempo, este, les hacemos un recorrido por la tienda, aclaramos todas las dudas que ustedes tengan. Y, pues, igual, al mismo tiempo, este, que les platicamos nuestra manera de trabajar, les mostramos, este, los productos con los que manejamos un poquito de todo. Este, y les vamos pasando los precios. Ya tenemos también este collar en lila cristalino. ¿No crees sabor? No, aquí tengo. Tenemos, este, diferentes también tonalidades. Por ejemplo, aquí vienen siendo dos, este, tonos de lila. Lo tenemos también en este tono sirena. Tenemos también este otro tono en coral. Igual, este, nosotros, este, mostramos como algunos tonos para que se den una idea, pero, pues, realmente manejamos, este, muchísimos colores más. Contamos con toda la gama de tonalidades. Si tú quieres un tono en especial, este, igual, este, te lo podemos elaborar en caso de que no lo tengamos en existencia. A veces también no mostramos ciertos tonos porque, pues, como pueden ver, el rosa se ve blanco, este, el blanco se ve, pues, no sé, a veces ni siquiera se ven los colores. Entonces, pues, si seleccionamos como algunos productos, pero igual, mediante la videollamada te podemos mostrar, este, más a detalle todos los colores, este, más despacio. Y, pues, igual, así tú puedes ir, este, escogiendo mediante videollamada. Les recuerdo que no contamos con catálogo, nuestra atención es mediante videollamada, así que si tú deseas hacer una compra, agenda una llamada de compra. Si lo que quieres es, este, comprar los precios, checar nuestros productos para ver si te convencemos o no, que yo estoy segura que lo vamos a hacer. Pues, igual, puedes agendar tu llamada de cortesía sin compromiso de compra. Que nos toma de 15 a 20 minutos para hacerte un recorrido en general por toda nuestra tienda y mostrarte, este, unos de los muchos productos que manejamos en general. Y, pues, ya en la llamada de compra te podemos dedicar, este, una hora, un poco más de tiempo para que tú puedas, este, ir, este, armando tu paquete. ¿Sale? Bueno, ya, este es el último, ¿sí, verdad? Por último les voy a mostrar este otro tono ya para pasarnos con otro modelo. Este que viene siendo en esmeralda con miel. Esmeralda con miel. Y, bueno, este, la clave de este modelo fue a 22.90. A 22.90 la clave de este hermoso collar. Bueno, vamos a continuar con otro modelo. Tenemos este estilo de collar tejido. También este modelo está precioso, súper bonito. La clave de este modelo es a 19.37. A 19.37 es la clave de este collar. Lo tenemos en aqua. Y, pues, igual viene también con suerte básica, porque viene como tipo bonchecito, biselado con cristal, con una montita colgando. Bueno, tenemos también en rosa fuchsia. Combinado con rosa metálico, tú puedes escoger tus colores favoritos. Igual si algún modelo se agota, te lo podemos volver a resurtir. En los colores que a ti más te agraden y las fichas que necesites. Y, pues, no olviden, este, siempre, cada sábado conectarse a nuestros videos en vivo, en TikTok, para, este, mostrarles un poquito de los productos que nos han estado llegando durante toda la semana. Les estábimos mostrando las novedades de mercancía que nos va llegando, producción. Bueno, tenemos también este otro en cappuccino. Este cappuccino. Luego tenemos también en rojo. Bueno, les voy a mostrar un rosa, a ver si se, creo que sí, si se nota rosa. Igual este manejamos realmente todos los colores también, como el color de mi blusa oscuro, pero, pues, por motivos de TikTok no los podemos mostrar aquí en el live, pero, pues, igual, si agendas tu llamada, te podemos mostrar todos los colores. Bueno, también este viene siendo rosa, mate. A ver si se ve. Tenemos también este menta. El, bueno, el listón es como un color un poco más neón, llamativo. El cristal es como menta congelado. Lo tenemos también en amarillo. ¿Cómo se me vería este? Amarillo. Tenemos también este otro en payaso, tornasol, con el caucho también, bueno, el caucho, el listón, tejido. Es como un rosa fuchsia o un morado más oscuro. Moradito. Moradito. Y, por último, les voy a mostrar, hay más fruto y ya no, ¿verdad? Ok, por último les voy a mostrar este otro tono que viene siendo aperlado. Me parece que se ve como blanco, pero es como un color un poco más cremita, como beige. Y el color es aperlado. Les recuerdo que la clave de este modelo es A1937. A1937, me voy a comenzar. Es la clave de este modelo. Igual les se recuerda a tomar capta de pantalla en caso de que haya sido de su agrado este modelo. Si quieres saber el precio, los colores disponibles, si te interesa agregarlos a tu paquete, pues igual. Y, bueno, esto sería todo por el día de hoy. Y serían los modelos que seleccionamos para este live de TikTok para muestrario. Y, bueno, les recuerdo que nuestra venta es de mayoreo. Estamos ubicados en Guadalajara, Jalisco. Hacemos similos a todo México y Estados Unidos. Y, pues, no olviden que todos los sábados hacemos los videos en TikTok. A la una de la tarde, hora México. Y, bueno, recuerden que aparte de la joyería tenemos también diferentes accesorios. Accesorios para la mujer, para tu tic, si tú tienes una tienda o buscas algún complemento. Puedes encontrar aparte de la joyería productos como lo que son el sombrero, este, las bolsas, también la gorra. Y te le podemos hacer el juego, si, por ejemplo, si tú quieres este hacer anuar un set, aún no sabes cómo. Aquí nosotros te ayudamos. También, este, pues, puede ser en cualquier color. En amarillo, en rojo, en blanco, en azul, en mostaza, los colores que tú prefieras. Y, pues, recuerden también, este, manejamos todos los colores para cada temporada, para cada ocasión también. Y, bueno, sería todo por el día de hoy. Te invito a que nos sigas a todas nuestras redes sociales. Te recuerdo que nos encuentras en TikTok, así que si aún no nos sigues, te invito a que lo hagas. Y, pues, que no te pierdas ninguno de nuestros videos que haremos, este, todos los días, sábados a la una de la tarde. Este, hora en México, en este momento aquí ya, este, pasa de las dos. Para que, pues, igual chequen la diferencia de horarios y, pues, no se pierdan ninguno de nuestros videos en vivo. Y si llegaste tarde a este video, no te preocupes, te recuerdo que, este, también lo estaremos subiendo a YouTube. Para que puedas verlo desde el principio, regresarlo, pausarlo, tomar captura de los productos que te agraden, ¿sale? Y, este, pues, también, aparte de TikTok y YouTube, nos encuentras en Instagram. También está en nuestro perfil de atención, en Facebook y en nuestra página oficial, que es Ego Joyería Artesanal. Recuerda que en todas las redes nos encuentras como Ego Joyería Artesanal. Y, bueno, este, será todo un gusto atenderte. Así que, pues, que esperas para, este, dejarnos un mensaje, que agendes tu videollamada. Y así, pues, te puedas enamorar un poco más de nosotros. Y, bueno, este, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos el siguiente sábado a la una de la tarde. Adiós.